Bueno, muy amable, gracias. Son las siete, termina con cuarenta y cuatro minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News. En Radar News y gracias también por acompañarnos como siempre y como todas las mañanas en este espacio informativo. Bueno, déjame referirle también que las principales afectaciones se han resentido en dos municipios básicamente del estado de Querétaro, ¿no? Por lluvias de esta misma semana. Uno es San Juan del Río y el otro es Tequisquiapa. Vamos a platicar en este momento con el alcalde, con el presidente municipal de aquella demarcación, Guillermo Vega Guerrero, porque afectaciones en las zonas de las colonias, la rueda, los nogales y manantiales son las más afectadas, las más afectadas por lo menos que pues obviamente tendremos que retomar y atender justamente en esta misma situación. Ya lo refería, ¿no? En un sorpresivo y bueno, triste situación para algunos en el que pues también las mismas autoridades, tanto municipales, estatales y federales, se han sumado en la implementación de diferentes protocolos para atender estas necesidades y estas urgencias que han generado, han provocado las lluvias recientes justamente allá en el municipio de San Juan del Río. Vamos a platicar con el alcalde, con Guillermo Vega Guerrero, por cierto, ¿no? Porque pues hay varias, hay varias comunidades bajo el agua tras una larga jornada de lluvias durante esta misma semana que comenzó la tarde-noche de este pasado domingo y que pues todavía ayer, ¿no? Seguía lloviendo, se han desfogado también algunas presas y bueno, esto ha generado también una situación francamente complicada. Además de la movilización de los cuerpos de emergencia, en el fraccionamiento La Rueda, Los Nogales y Manantiales, los que registraron mayores afectaciones, mayores afectaciones por esta misma situación que están atendiendo ya las autoridades, las autoridades tanto municipales como estatales. Decía yo también en la mañana que el Comité Técnico Municipal para la Prevención y Atención de Emergencias Pluviales informó que el semáforo de riesgo de emergencias pluviales para las zonas aledañas al río San Juan ahora ya están en color naranja, están en color naranja los fraccionamientos que ya estamos refiriendo que registraron poco más de un metro el incremento de agua, situación que incluso los hizo salir rápidamente tan solo con lo que traían puesto muchos de ellos y pues los documentos, algún maletín de emergencias. El Ejército Mexicano también está desplegado en esta zona para poder atender pues estas afectaciones en las colonias, en las zonas de La Rueda, Nogales, Agaves y Manantiales. Esto en el municipio de San Juan del Río donde también se está generando la aplicación del plan DN3E por parte del Ejército Mexicano para pues ayudar a los afectados que quedaron en algunas partes y que el ingreso de agua fue también tan rápido que muchos de ellos no lograron ni siquiera cruzar a otro punto, a otro lugar, a otro espacio allá en el municipio de San Juan del Río. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho el presidente municipal, el alcalde de aquella demarcación Guillermo Vega Guerrero. Te saludo con mucho gusto, mi querido Memo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por tomando la llamada, mi querido Memo. Creo que está un poquito alto el volumen ahí de tu monitor para que nos podamos escuchar de mejor manera. Pero la pregunta es, cuando no nos llueve, nos llovizna, ha llovido y fuerte, fuerte allá en el municipio de San Juan del Río. Hablabas tú también de los resultados a través del Comité Técnico Municipal para la Prevención y Atención de Emergencias Pluviales que también han coordinado con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. ¿Qué balance podemos hacer a este momento allá en San Juan del Río, mi querido alcalde? Gracias, Aurelio. Buenos días. Buen día. Sí, mira, efectivamente la circunstancia de San Juan del Río parte de escurrimientos que tenemos del Estado de México. Y a mí, pues, es un tema histórico. Aquí a San Juan del Río, a través del río San Juan, que cruza la ciudad, pues, justo en el centro, tenemos la llegada, en temporada de lluvias, de agua proveniente del Estado de México y a Mialco, que en algún punto que se denomina la derivadora Lomo de Toro, que es aquí, para que nos ubiquemos cerca de la central camionera de autobuses, muy cerca de la carretera 57, pues, es el primer punto que tenemos nosotros, o la Conagua, para medir qué volumen de agua está llegando a través del río San Juan. Hemos hecho nosotros, por las experiencias que tú conoces de años anteriores, en las que hemos tenido problemas de inundaciones, para este periodo de lluvias intenso que hemos visto a nivel nacional o internacional incluso, elaboramos un semáforo para ir dándole a conocer a la población el color del semáforo, que parte de verde, amarillo, naranja y rojo, para poderles ir avisando cómo está llegando esta agua y que podamos todos estar pendientes. Entonces, básicamente tenemos 18 asentamientos, 18 colonias, que son las que se han visto históricamente afectadas por las crecientes del río San Juan, entre las que hay cuatro que de manera más importante están en riesgo permanente cuando se crece el río, que son efectivamente agaves, nogales, manantiales y especialmente la rueda. Para esta temporada, bueno, hemos estado, se formó un comité técnico municipal de prevención y atención de emergencias pluviales, en la que está el gobierno municipal, estatal y federal, a través del ejército, guardia nacional, protección civil estatal, municipal, policía, etcétera, bomberos, y pues hemos estado informando puntualmente conforme al pronóstico y a la información del sistema meteorológico, pues que se espera de lluvias, pero también en tiempo real estamos siempre midiendo esta agua que baja a esta derivadora, y es así como en los recientes días hemos tenido dos, especialmente el viernes y el domingo, donde el agua que nos estuvo llegando, porque hay que ser muy puntual, no quiere decir que esté lloviendo mucho en San Juan, puede llover o no en San Juan, pero el riesgo es cuánta agua está bajando hacia San Juan del Río, que es el agua que también se va a Tequiquiapan, porque seguramente has dado cuenta de los problemas en técnica. Y el viernes y el domingo sí tuvimos rebase de 140 metros cúbicos, que esto ya implica semáforo rojo, e implica la evacuación de determinados puntos que tenemos ya ubicados, esto se hace a través de tres, tenemos tres esquemas de alertamiento. Uno, estamos con las juntas vecinales muy en coordinación, que a su vez tienen grupos de WhatsApp, donde la gente está muy al pendiente a través de sus teléfonos celulares. Dos, a través de Protección Civil, la Policía Municipal y el Ejército, se mandan patrullas para alertar. Y tres, que esto es algo que implementamos en esta última etapa, se mandan mensajes de texto a diferentes personas que tenemos detectadas y ubicadas que viven en estas colonias. Y para concluir, decirte que afortunadamente en estos días complicados que hemos tenido, de los 18 puntos que te señalé que son colonias que están a la ribera del río, digamos, solamente en dos tenemos o tuvimos algún grado de afectaciones. A diferencia del 2017, donde sí tuvimos problemas en las 18 colonias, en este año solamente tuvimos, afortunadamente dentro de también lo negativo de ello, entrada de agua en los Nogales, que afortunadamente no ingresó a los hogares, fue un ingreso a las vialidades y a las zonas comunes, y en la rueda que sí efectivamente fue, digamos, el epicentro del problema. Esta colonia, decirte que está abajo del nivel del río, por lo tanto, el agua de lluvia más lo que del río logra ingresar a la colonia, es muy difícil que por medios físico-mecánicos salga, es decir, no tiene salida esta colonia, y por eso los problemas que hemos estado viendo. Concluir, Aurelio, decirte que el balance que tenemos, ayer estuve yo en la colonia con el general Elpidio Canales, y a quien agradezco junto con Guardia Nacional y Policía Estatal, estuvimos haciendo un balance y tenemos 124 casas que tuvieron afectaciones, entradas de agua, afortunadamente no mayores a 20 centímetros. En 2017 tuvimos casas con más de un metro de agua adentro, que fue pérdida total, ahora hay casas afectadas, y lo que tenemos para poderles ayudar en el corto plazo es, estamos sacando el agua, drenándola a través de báctor y pipas. Dos, bueno, lo primero fue asegurarnos de la preservación de la vida humana, que eso se hizo el domingo en la noche madrugada, y después hemos estado buscando ya generar condiciones de orden de salud, ahí también la Secretaría de Salud instaló una unidad móvil, y tuvimos ocho personas que estaban convalescientes de COVID, que seguían conectadas a concentrados de oxígeno, y el Tecnológico Regional de San Juan nos prestó un auditorio a donde se turnaron, y ya los está atendiendo la Secretaría de Salud, y el día de hoy tendremos, pues hay una jornada de limpieza general de la colonia, se les van a entregar apoyos alimentarios y insumos para la limpieza de sus viviendas, y bueno, pues básicamente estaremos pendientes en esta temporada de lluvias para alertar a la población. En este final casi casi de la administración municipal, mi querido Guillermo Vega Guerrero, y que bueno, la atención, como tú bien refieres, no es que esté lloviendo mucho en San Juan de Río, sino la corriente de lo que se desfoga también en las presas Centenario, la presa Constitución, que esta por cierto es de las más grandes, sino es que la más grande en el estado de Querétaro, que es lo que ha generado esta situación. Hay un tema de protección civil, se está coordinando con las autoridades federales, Guillermo Vega, pero también no hay riesgos hasta lo que estamos conociendo y viviendo, de lo que tiene que ver con la temporada de esta semana, por lo menos en lo que se refiere a las lluvias, no hay riesgos o no hay personas o zonas o comunidades o colonias que pudieran estar en riesgo ante lo que pueda suceder esta misma semana y en San Juan de Río, Guillermo. Mira, lo que tenemos nosotros oportunidad para que el clima se le genere un pronóstico es de 10 días y en esta ventana de 10 días todavía se observa que de aquí al jueves va a haber lluvias. Afortunadamente, la información oficial que se tiene es que son lluvias de leve a moderadas, pero tenemos que estar muy pendientes porque hemos tenido días que se pronostica lluvia baja y llueve mucho más o llega más agua de la prevista y viceversa. El día de ayer teníamos un pronóstico de que iba a escurrir mucha agua del Estado de México y de Amialco y afortunadamente sí escurrió, pero en menor cantidad, lo cual nos ha permitido poder reaccionar, entrar a esta colonia y atenderles. Así que vamos a seguir estando al pendiente. Estamos muy en comunicación con el alcalde electo, Roberto Cabrera, que está a unos días de entrar, ha estado muy ocupado y también integrado en estar conociendo cómo se está gestionando esta emergencia, porque bueno, estamos también, hay que decirlo, en este periodo de transición en el cual pues vamos a hacer entrega del gobierno, pero pues eso no nos, ni nos limita ni nos exime de seguir atendiendo a la población. Sí, claro, había incluso algunos comentarios que yo también refería y leía en las redes sociales que también han estado publicando ustedes de manera puntual para dar a conocer los detalles justamente que tienen que ver con este comité técnico municipal que se ha implementado allí en San Juan del Río y bueno, mucha gente dice ojalá que en estos 10 días o 8 días que quedan de gobierno municipal se puedan atender estas demandas, estas exigencias y la pregunta que también muchos se hacían, Guillermo, es por qué se inundan estas 18 colonias, por qué estas 18 colonias afectadas, digamos recurrentemente tienen esta misma problemática cada que llueve allí en San Juan del Río. Mira, efectivamente hay varias explicaciones, la primera es que el río San Juan, tenemos datos de Conagua en donde la capacidad natural del río es acerca de 700 metros cúbicos por segundo, el problema es que esta capacidad histórica estaba medida cuando el río estaba completamente libre de construcciones cercanas, lo que ha sucedido es históricamente y todos estos fraccionamientos que están en esta etapa ya tienen pues cuando menos 9, 12, 15 años, es decir, lo que tiene que ver es un manejo del uso del suelo. Sí, claro. Históricamente hay fraccionamientos que no debieron haberse construido ahí, especialmente, y lo digo con toda puntualidad, el de la rueda, porque para que nos demos una idea, hasta el nombre que le pusieron de la rueda es que coincide con la situación, está esta colonia en medio del río. Para que nos demos una idea, el río viene bajando y en esa colonia el río lo que hace es que se parte en dos, abraza la colonia y luego sale otra vez en un solo cuerpo. Entonces queda como una isla para que lo podamos entender este fraccionamiento. Entonces sí tiene que ver con la gestión del uso de suelo. Digo, de las 18 colonias hay unas que están enumeradas como de riesgo, pero que afortunadamente se requiere un evento extraordinario para que se inunden, pero sí tenemos cuatro especialmente que a mi juicio y al juicio de los expertos no debieron haberse edificado porque son zonas donde francamente el río, por ejemplo, hace curva y es muy factible que con la creciente en esa curva el agua se desborde, porque el agua, hay que entenderlo, toma unas velocidades y tiene una fuerza el agua que hemos visto como arrancar árboles, postes de alumbrado público, se lleva vehículos y por supuesto personas y lo que encuentre, ¿no? Y tiene memoria, y tiene memoria el agua, ¿no? Tiene memoria y efectivamente el río lo que hace es esto. Ahora, nos comentaba un experto en materia hidráulica que también el río tiene afluentes, digamos, o veneros le llama a él, donde también se está nutriendo de agua del subsuelo. Entonces, digamos, el río es un ente hasta cierto punto vivo que se va modificando con el paso de los años y va reconociendo ampliaciones, va estrechándose en otros puntos y por eso hay que tener este cuidado. Bueno, pues decirte que vamos a seguir al pendiente y para terminar esa pregunta que me decías tú, si hay manera de aminorar, desde luego, el tema de las inundaciones, aquí el tema será seguir gestionando con la Comisión Nacional del Agua para dos temas. Uno, seguir ampliando la capacidad hidráulica del río. Nosotros durante los últimos cuatro años, desde aquella inundación con apoyo de la Comisión Estatal de Infraestructura y del apoyo del gobernador Pancho Domínguez, hemos venido trabajando en ampliar la sección hidráulica del río. Son trabajos muy lentos, pero que hoy en estas inundaciones estamos muy convencidos de que ayudaron a aminorar el grado de afectaciones al haber estado desasolvando el río, sacando mucha tierra, muchas rocas, troncos, basura. Ampliamos en algunas zonas hasta tres veces la capacidad del río y esto estamos convencidos que ayudó a disminuir las afectaciones. Entonces será una tarea que va a tener que continuar el ayuntamiento con el apoyo del gobierno de Estado y de la Conagua para buscar ampliar la capacidad. Y dos, nos serviría mucho que la Comisión Nacional del Agua valore tener puntos de control y monitoreo aguas arriba entre la presa de San Ildefonso y el punto que yo te refería en la derivadora de aquí de Lomo de Toro. Porque estamos ciegos, Aurelio, desde Amealco hasta San Juan no tenemos un punto en el cual nos hable o nos señale si está creciendo de golpe la afluencia del agua y entonces nosotros tendríamos más tiempo, más horas para alertar a la población. para que nos demos una idea de aquí de la derivadora de Lomo de Toro a por la autopista hacia las primeras colonias tenemos solo media hora para poderles alertar. Entonces sí creo que sería muy importante esto. Y eso le tocaría a la Comisión Nacional del Agua de manera directa, mi querido alcalde. Establecer algunos puntos que no es tampoco una infraestructura de tantas cantidad de recursos económicos, establecer puntos para monitoreo, porque efectivamente el personal de Conagua lo que nos señala es que no tienen manera de determinar con mayor antelación el volumen de agua que está bajando hasta que llega Lomo de Toro, pero que ya es muy cercano al núcleo urbano y eso complica en cierto momento la actividad de prevención. Bueno, pues le agradezco. Además veo que están informando de manera puntual a las 5 de la madrugada, a las 3 y media, en fin, a la sociedad que obviamente estamos atentos de esta situación allá en el municipio de San Juan del Río. Gracias por tomando la llamada a platicar con la audiencia de Radar Niños, mi querido alcalde, mi querido Guillermo Vega Guerrero y bueno, como siempre, a la orden de lo que se necesite ante esta situación, ante esta cuestión que hoy por hoy padecen nuestros amigos, vecinos, hermanos del municipio de San Juan del Río que tú encabezas. Muchísimas gracias, Aurelio, a ti, al auditorio y solo agradezco, sí, a los ciudadanos, pero especialmente a las corporaciones de diferentes órdenes, que ya referí, el apoyo puntual. Como siempre, muy amable. Gracias, Memo Vega. Te mando un abrazo, que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias. Son 18 colonias que de repente son las que se afectan ante estas condiciones, cuatro en este 2021 ante estas mismas circunstancias, la colonia La Rueda, que es toda una problemática que ya refería bien el alcalde Memo Vega Guerrero, Nogales, Agaves y Manantiales. Hay un trabajo muy puntual, muy efectivo, que agradecía también Memo Vega Guerrero del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente del general Elpidio Canales. Y bueno, entregar, además, esta que tiene que ver justamente con esta administración municipal, porque también hay 124 casas que resultaron afectadas de menor manera, pero que están atendiendo ya las autoridades municipales con lo que sea necesario. Preservar la vida humana, que esa es parte obviamente del tema fundamental. Ocho personas allí en San Juan de COVID que fueron ya trasladadas a un espacio donde se puedan también o puedan recibir atención. Y bueno, llamado dos que me parecen muy importantes. Uno, ampliar la capacidad hidráulica del río San Juan. Y segundo, que la Comisión Nacional del Agua establezca puntos de monitoreo para que se pueda observar la creciente del agua y con ello, pues advertir a la población, a la población civil en su momento en caso de que sea necesario. Es el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero. Gracias, son las ocho de la mañana con cinco minutos, ocho con cinco. Gracias, hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Voy a platicar más adelante también con el presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lía, en este espacio de noticias. La pausa y volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News. Primero. Gracias.